Bueno gente, sean bienvenidos a un vídeo nuevo, un vídeo nuevo para el canal y bueno, primero antes de comenzar con lo bueno, lo buenísimo, que es este cochecito que tengo aquí atrás, pues me gustaría decirles que en la descripción tenemos algo muy bonito que yo le llamo las redes sociales del copy, Instagram, Twitch y bueno, ya saben ¿no? Por ahí también un servidor muy bonito de Discord, que a muchos les parece fascinante la verdad, así que bueno, los invito, pásense por ahí si pueden, en Twitch también ahí llegando, recuerden llegamos a los 50 seguidores en Twitch, en la Twitcha, en la YouTube morada y vamos a comenzar a hacer directos lo más, pues, ¿cómo decirlo? lo más seguido posible, lo más a ser muy activos, porque ahorita no somos tan activos, pero todo tiene un motivo, que no hemos llegado a los 50 seguidores, ya que lleguemos, pues, espero yo, que ya empecemos a hacer directos, intentaré hacer al menos de una hora cada, pues, un poquito más seguido, ¿no? como se dice, así de que un día sí, un día no, un día sí, un día no, y claro, seguir con la misma programación en YouTube, que es video, video semanal, el video, otro video semanal, o sea, que haya como unos dos o tres videos semanales aproximadamente, el directito fin de semana y así, y pero pues ya con Twitch como directitos un poquito más seguidos, ¿no? bueno, ya todo dependerá de si llegamos a 50 seguidores, si no, pues ahí muere, y continuaremos con YouTube, ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video bueno, amigos, sean bienvenidos a un video nuevo, y el día de hoy estamos con una de estas en navesotas, como le dicen aquí en México, de estos coches, de estas delicias que hay en GTA V Online, que la verdad, este Dominator GTX, que lo podemos encontrar en Southern, si no mal recuerdo, por un precio de 725 mil dólares, que ahorita está totalmente gratis, ya saben qué hacer, les dejo aquí en la parte superior a la derecha, el pues videíto de cómo sacártelo totalmente gratis en lo que sería el casino, y pues vamos a irlo a tunear, y de paso, vamos a ir, bueno, vamos a ir hablando acerca de sus funciones, su manejo, su control, todo este tipo de cosas, que pues la verdad, son lo más importante dentro de los vehículos, ¿no? bueno, primero que nada, vamos a hablar de su belleza, porque es un vehículo bonito, este coche es bonito, o sea, de lo que se dice bonito, bonito, ¿por qué? pues bueno, este coche está basado en, bueno, para mí, dos vehículos de la vida real, o es un Mustang, un Mustang de la Ford, un Mustang de toda la vida, o es un Dodge Charger, un Charger que también es otro vehículo que lleva años, 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 años en el mercado, y sinceramente, este vehículo se me asemeja muchísimo a lo que sería un Dodge Charger, de verdad, muchísimo, muchísimo, vamos a irlo modificando, ¿y por qué digo esto? porque bueno, como podemos ver en la parte de enfrente, tenemos estos como ojitos, estos foquitos que tiene el coche, que para mí, la verdad, es que son muy, pues de esa identidad como de Ford, de Charger, más que nada, en la parte de atrás, sobre todo, ahorita que vamos a la parte de atrás, pues tiene este aire como de, pues, un vehículo deportivo muy, muy bonito, o sea, la verdad es que es un vehículo deportivo muy bonito, y me gusta mucho, a mí sí me gusta mucho, no es deportivo, bueno, sí es deportivo, pero más que nada es un muscle, ¿no? uno de estos coches americanos que a todos les gusta, como pueden ver en la parte de atrás, también tiene aire de Dodge, pero también tiene un aire de un Mustang, que pues la verdad, ahí se los van dando, ¿no? ambos tienen una, pues, diferenciación muy, 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 muy chiquita en lo que sería el juego, ¿no? en la vida real son totalmente distintos, los podemos ver literalmente día a día, y te vas a dar cuenta cuando se trata de un Dodge Charger y de un, pues, Mustang, cuando los ves en la calle, así que, pues, nada, primero, eso, y bueno, bueno, continuando con lo que sería, pues, esta, este tuneito, que la verdad, a mí me parece un, el rojo me parece un color muy bonito, la verdad, yo creo que lo vamos a dejar en rojo, les recuerdo que este coche lo puedes tener totalmente gratis, porque está actualmente en lo que sería el casino, como en la ruleta, y bueno, aquí podemos ver que se vende por 71,375, un precio muy bajo, cuando lo, si lo compras, si lo llegas a comprar en Southern San Andreas, te va a costar, te va a dar más o menos 350, 325 mil, con algunas modificaciones, incluso sin ninguna, porque recordemos que te regresan el 40%, un poquito más, un poquito menos, de lo que vale el vehículo, y en este caso vale 725 mil, entonces te van a devolver unos 300 mil aproximadamente, ahora, también, qué, 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 qué bonito tiene, la verdad, qué bonito es este coche, es muy bonito, es un vehículo muy bonito, no le quiero poner un super alerón enorme, nada más un alerón ahí chiquito, porque la verdad es que tiene, pues, ya tiene un aire muy bonito, yo creo que eso sería todo, vamos a poner la transmisión, el turbo, y qué más, qué más, ruedas, yo creo que las ruedas las vamos a dejar así de mientras, como siempre, hay que esconder que estamos adentro del vehículo, y esto sería todo, como pueden ver, es un vehículo precioso, de verdad que no voy a dejar en este video decir que es un vehículo precioso, creo que este es el mozo, a mí me parece, más bonito que hay dentro del juego, junto con el Hellfire, ese es un Dodge Charger, y pues la verdad, son vehículos muy bonitos en GTA, pero bueno, dejando de lado lo que sería, pues, las alabanzas a su figura, a su preciosidad de este coche, vamos a hablar de su forma de manejo, que amigos míos, aquí es donde yo digo, alto ahí vaquero, ¿por qué? Porque, sinceramente, es un vehículo muy, 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 muy fácil de descontrolarse, o sea, tiene un manejo, como pueden ver en línea recta, pues, perfecto, pero ya que, por ejemplo, cuando queremos dar una vuelta así, un poquito más brusca, por así decirlo, como, por ejemplo, así, como pueden ver, se sale mucho, se sale mucho, dirán, no, pues eres tú, copy, que manejas bien feo, pero miren, 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 miren esto, o sea, se descontrola mucho, son simples giros que voy a hacer, por ejemplo, aquí, miren, la parte de atrás, recordemos que, pues, la mayoría de vehículos que están basados en otros vehículos reales, también tienen cierto aire, por ejemplo, una camioneta tiene tracción trasera, un vehículo más, pues, tipo SUV y así, tiene tracción delantera, un vehículo más, este, de ciudad, igual tiene tracción delantera, la mayoría de coches son tracción delantera, pero, ¿qué distingue a los muscles de la mayoría de vehículos que tenemos, a día de hoy? Pues, que son tracción trasera, son tracción trasera, son vehículos con los que te vas a divertir mucho, ¿por qué? Porque son tracción trasera, esto también, pues, dentro del juego, genera esos derrapones horribles que puedes hacer, aparte de que, pues, tienen un control un poquito más bajo que los carros normales, por eso, porque tienen mucha potencia en la parte de atrás y tienen, pues, esta capacidad de hacer los famosísimos drift que vemos dentro de películas que, pues, la verdad, a muchos les gusta. Eso sí, es un vehículo que va a driftear muy padre, se controla muy bien en los derrapes, pero, de todos modos, si eres un jugador que va empezando apenas, este cochecito te va a costar muchísimo aprender a manejarlo, incluso a mí, que ya llevo bastante tiempo dentro de GTA, mi nivel lo dice todo, me cuesta todavía manejarlo, yo ya lo tuve cuando iniciaba y lo vendí por eso, porque se descontrola mucho, es rápido, es, es, la verdad, es que, es, es rápido, sí, es muy rápido, sinceramente, lo considero uno de los más rápidos que he tenido, claro, como principiante, ya más adelante, pues, obviamente, los superautos son muchísimo más rápidos, pero este tipo de autos como Mosul, como el Dominator, como, este, el Vapid, este, no recuerdo, bueno, hay muchos Vapids que son de este tipo, hay un Dominator, un Dominator de carreras, este que es el GTX, hay este, otros que son tipo Charger, pero a la antigua, que, pues, la verdad es que la mayoría tienen una conducción muy parecida, o sea, una conducción así de que aceleras tantito y, pues, empiezas a hacer drifts, ¿no? Como, miren, por ejemplo, ahí vieron, se controla muy bien lo que serían los derrapes, por eso también les digo que es muy bueno para drift, pero tienes que aprender a manejarlo, porque si no, sí, o sea, tienes que frenar sí o sí en las esquinas, no puedes ir a dar y hacer, o sea, dar la vuelta así normal porque sí se te va a derrapar mucho, miren, miren, miren cómo se derrapa, solito, pero en general, ¿cómo le, cuánto le daría de manejo? del 1 al 10 le daría un 7, 7 de 10, porque tampoco es el máximo descontrol como otros vehículos, pero no es un control total, por ejemplo, ahí agarró bien, pero de todos modos al final hace este como coleteo, que le llaman, que, pues, no, no es útil o no es bueno en los vehículos, y bueno, ahora sí, en funciones, ¿qué otras funciones tiene aparte de ser un vehículo bonito? Ninguna, así que si lo quieres comprar por funciones, no, 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 este no tiene ninguna función, les digo agarra bonita velocidad, pero, uh, vale, ahí, este, pues, más o menos bien, ¿eh? Como les decía, un 7 de 10, tampoco es la peor conducción que existe, pero no es la mejor, obviamente, frenos, tiene muy buenos frenos, tiene muy buenos frenos, vamos a probar los frenos, y, exacto, tiene muy buenos frenos, la verdad es que tiene buenos frenos, y como pudieron ver y escuchar, cuando aceleras así de la nada, creo que aquí tenemos también algo un poquito extra, que es, eh, con el caballito, como todos los mozos pueden hacer caballito, así que, si te gustan hacer caballito, los carros que hacen caballito, pues ahí está, adelante, ahora, ya, finalizando, ahora sí ya vamos a finalizar, ¿cuál sería mi conclusión final? Pues, básicamente, este es un coche muy bonito, está gratis, recomendadísimo, gratis, recuerden, les voy a dejar el video aquí en la parte superior derecha, y yo creo que por eso vale la pena, porque es un vehículo bonito, no tiene la peor conducción, pero si lo quieres como parte de tu colección de vehículos, de verdad que no, no puede faltar el Dominator GTX, ¿eh? Este vehículo debes de tener hasta adelante, porque se ve muy bonito, es un vehículo muy bonito, o sea, de verdad que, que a toda esa gente amante de los vehículos bonitos, este coche le va a encantar, no tiene ninguna capacidad extra, no es 4x4, no tiene luces aquí que matan jugadores, no tienes armas, no tienes nada, pero es un coche bonito, digo, el coche bonito, este es otro coche bonito, que, bueno, en el canal ha habido bastantes coches bonitos, entre lo que serían los del DLC de el Santos Summer Special, que estaba este bonito, que era el D10, creo, algo así, era un coche muy bonito, otro caso es que ha habido bastantes coches bonitos los últimos meses, y este es uno de los coches viejitos bonitos, uno de los coches que ya lleva bastante tiempo en el juego, y es muy bonito, bueno, ya, no voy a decir nada más, 725 mil, si no te sale en la ruleta, que yo creo que con mi truco te debe salir sí o sí, 100%, y bueno, y así no te sale, es mala suerte, sinceramente, porque está garantizado, me sale, como pueden ver aquí, tengo muchísimos vehículos de la ruleta, y eso significa que, pues, obviamente, les tiene que salir a ustedes, ahí también pongan, denle like al videito, si les salió, si no, comenten, no me salió, lo siento, ese video está mal, pero no, no creo, aquí, ese video te va a servir muchísimo, te lo va a sacar sí o sí, y sin nada más que decir, el Dominator es un vehículo, conducción 7 de 10, belleza 9.8 de 10, capacidades 3 de 10, porque no hace nada más, y finalmente, el veredicto final, tenemos un promedio entre todas, lo que serían todas, todas, pero todas nuestras calificaciones de 6.6, el promedio es de 6.6 para este vehículo, la verdad es que un promedio bastante alto para ser un vehículo simplemente bonito y deportivo, pero bueno, así que, muy buen promedio, ya, recomendado, yo lo recomiendo, si sale arriba del 5, recomendado, si no, no, así que nada, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, los invito a revisar esa descripción deliciosa que tenemos ahí el servidor de Discord, y hacemos muchísimas cosas muy geniales en este servidor, la verdad que estamos formando una comunidad muy family friendly, así que, pues, adelante, si tú quieres entrar a una comunidad, a la primera comunidad de GTA, family friendly, que existe a día de hoy, donde te apoyamos, donde todo cool, aquí no hacemos de lado a nadie, todo genial, haces trucos adentro, no haces trucos adentro, adelante, ahí tenemos espacio para todos, de verdad, así que, pues, un gusto haberles hablado durante este video, y sin nada más que decir, yo me retiro, un saludito, y adiós. Vídeo.